La valoración de la manifestación no puede ser más que positiva. Más de medio millar de personas, de anarcosindicalistas, de libertarios, hemos recorrido las calles más céntricas de la ciudad. Hemos llenado de banderas, hemos llenado de gritos, hemos llenado de lucha, de dignidad, de ganas de cambiar esto. Las calles de la ciudad tienen que suponer un impulso para lo que ya es un crecimiento innegable de la CGT en Coruña y en toda su comarca. Y supone un episodio más de este congreso que esperemos que acabe mañana por la mañana de manera muy exitosa y con grandes acuerdos para desarrollar todos y todas juntos en los próximos cuatro años. Queda una última jornada ya de este congreso, un poco cansado, pero bueno, ¿merece la pena? Merece la pena, merece la pena porque es una escuela de aprendizaje. Merece la pena porque a pesar de los meses y meses de preparación de este congreso que han tenido a buena parte de la militancia de la Federación Local de Coruña ocupada en los preparativos del congreso, merece la pena porque hemos conseguido reunir a más de un centenar de sindicatos, a varios centenares de delegados y de delegadas para debatir, para confrontar posturas, confrontar opiniones y adoptar los mejores acuerdos que lleven a la Confederación General del Trabajo, a la Confederación General del Trabajo a ser una herramienta útil para la clase obrera y para conseguir enfrontar todas las políticas de recortes y de ataques a la clase obrera que estamos sufriendo. Esos serían los principales retos, ¿no? Parar, frenar esa política de recortes y a la vez también construir la autogestión, que es el lema de este 17 Congreso confederal. Exactamente, el lema lo dice todo, no basta con resistir, no basta solo con indignarse sino que hay que ir ya construyendo esos espacios de autogestión, esos espacios de decisión de la clase trabajadora, de sentirnos y empoderarnos como clase para sentirnos capaces de enfrentar los ataques que sufrimos. Sin esa creación de espacios autogestionados, de espacios libres y el sindicato es uno de esos espacios, es un espacio de aprendizaje mutuo, de apoyo mutuo, de solidaridad entre compañeros y es el germen de lo que será la futura sociedad sin clases, la futura sociedad sin explotados y explotadores. Muchas gracias. La CGT ha estado presente por las calles de Acoruña hasta llegar aquí ahora mismo a este plazo de Pontevedra. ¿Cuál es tu valoración? Bueno, la valoración cuando se sale a la calle a exigir los derechos de la clase trabajadora y a denunciar que estos gobiernos no están gobernando, sino que están cometiendo actos delictivos en contra de la población, en contra de los que pagan sus altos salarios y privilegios, siempre tendrá una valoración positiva. Hay que llenar las calles, seguir llenándolas y, como yo siempre digo, la lucha y la pelea está en la calle y va a estar en la calle. De todas formas, es una vertebración también de lo que se está debatiendo ahí dentro. ¿Queda un día de Congreso también? ¿O cuál es tu impresión hasta ahora? Bueno, el Congreso yo lo he visto bastante bien. Siempre y cuando se acepten todas las opiniones se pueda debatir libremente, aunque haya opiniones encontradas y con un debate siempre se pueden aclarar. Yo creo que la base de una sociedad democrática se consigue debatiendo y atendiendo las distintas posiciones de cada persona y llegando a un entendimiento entre todos. Muchas gracias. A ti. Aquí en esta plaza de Pontevedra, ahora mismo, que acaba de terminar este acto final de esta movilización, ¿cuál es tu valoración? Pues mi valoración es que es especialmente importante en la tierra de Rajoy, el presidente del gobierno, un gobierno que es traidor, literalmente, que es ilegítimo, que está gobernando para el Fondo Monetario Internacional, que hurta la soberanía nacional, que obra en contra de los trabajadores de las clases populares, venir precisamente a Coruña a expresar el descontento de la clase trabajadora a través de un sindicato que está absolutamente libre de corrupción y que es un sindicato que es un referente para la clase obrera en cuanto que reivindica, está con ella y está ajeno a todas las corruptelas que están invadiendo, tanto a nivel político como a nivel sindical. ¿Cuáles son los retos que crees que afronta la CGT para estos próximos cuatro años? ¿Los principales retos? Los principales retos, evidentemente, es que no se vea salpicada por el derrumbe del sindicalismo oficial, de un sindicalismo que se ha entroncado con la burguesía y que, indudablemente, cuando se derrumbe ese capitalismo que ya no sirve, ese sindicalismo que ya no sirve al capital, va a arrastrar a todo el sindicalismo. Tenemos que estar muy preparados, tenemos que convencer a los trabajadores y unir su discurso con la acción y hacerles entender que somos un sindicalismo diferente, libre, solidario y, en este caso, solitario, luchando por los derechos de los trabajadores y no permitiendo el robo, el latrocinio que está haciendo el Estado. En ello estamos y este Congreso se dedica a debatir las acciones presentes y futuras que nos encaminen a conseguir ese fin. Gracias. Verigües. Bueno, aquí hemos desembocado en esta Plaza de Pontevedra, se ha visto a la CGT por la calle. ¿Cuál es tu valoración de esta manifestación, de esta acción? De la manifestación, la verdad es que tengo una valoración buena. Es la primera vez que vengo a La Coruña, más concretamente a este Congreso, y bueno, ya que estaba convocada la manifestación, ha sido un placer encontrarnos a los compañeros que hemos estado durante todos estos días trabajando en la mejora de nuestra organización, pues estar también aquí codo con codo en la calle, porque no todo se basa en la lucha en los congresos y tal, sino también en el trabajo de calle, que es lo que es la base de nuestra organización. La verdad es que es un absoluto placer. ¿Y los principales retos que tiene la CGT para estos próximos cuatro años, a tu juicio? Para los próximos cuatro años, a mi juicio, como parte integrante de la CGT, como delegado, como militante y como una óptica, desde una óptica más joven, por así decirlo, creo que para los próximos cuatro años debemos de afrontar y realizar un progresivo avance en la lucha sindical a través de, bueno, pues de dar muchísima caña a nivel de acción sindical, a nivel de concienciación de la sociedad, muy importante, tenemos que abrirnos mucho más allá del ámbito laboral, fomentar la creación de atendidos culturales, espacios donde la gente pueda venir a expresar sus ideas y, por supuesto, involucrarnos mucho más con otros movimientos sociales de lucha contra el capital. Gracias. De nada. ¿Qué te ha parecido esta acción aquí en la calle después de unos cuantos días de debate allí en el Paraninfo? Pues la verdad que me ha parecido totalmente necesaria, porque allí en el Paraninfo todos teníamos mucha fuerza, pero esa fuerza se quedaba allí encerrada y en la calle, sin embargo, se ha mostrado a la gente, se ha mostrado la fuerza que la CGT tiene en la calle y, sobre todo, eso es lo importante, hacernos ver, hacernos notar y darle seguridad a la gente porque la gente hoy en día no confía en nada y, sobre todo, la gente joven es la gente que menos confía. Sobre los motivos, entonces, para estar en la calle, para ocupar el espacio público y decir lo que también se está debatiendo por ahí, ¿verdad? Por supuesto, la calle es el sitio donde tenemos que estar, en nuestras casas no hacemos nada, es la calle donde el pueblo lucha. Gracias. De nada.